hola hoy quiero compartir cómo tejer esta hermosa flor para chal está hecha de bueno ésta está hecha de hilo cristal con doble hebra y esta otra está hecha con hilaza o hilo de grosor mediano para tejer las utilice yo gancho o crochet del número 3 estas más adelante les iré mostrando para que la pueden utilizar después vamos a tejer un chal donde las vamos a utilizar es por eso que ahorita les voy a mostrar cómo realizar esta hermosa flor para chal empezamos bueno aquí vamos a empezar a tejer ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 y las vamos a cerrar con un punto deslizado así después vamos a subir con 1 2 3 y aquí vamos a hacer un punto medio 1 2 3 y aquí vamos a hacer un medio punto 1 2 3 un medio punto 1 2 3 un medio punto 1 2 3 un medio punto hasta tener 6 aritos 1 2 3 4 5 nos falta 1 1 2 3 y aquí otro aquí serían 6 1 2 3 4 5 6 y brincamos a éste así miren y vamos a deslizar un punto para brincar al primer arito que hicimos subimos con 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y aquí en este siguiente arito vamos a hacer una varita para que nos quede otro arito más grande continuamos con 1 2 3 4 cadenas y brincamos aquí al otro así vamos a hacer una varita y hacemos una varita ya van 2 1 2 3 4 y otra vez brincamos al siguiente y hacemos una varita 2 2 3 4 y volvemos a brincar al siguiente hacemos una varita 1 2 3 4 en el siguiente volvemos a hacer otra vareta van 1 2 3 4 5 y por último 1 2 3 4 y en el que sigue volvemos a hacer la vareta tendrían que salirnos otra vez 6 1 2 3 4 5 6 aquí vamos a brincar a cerrar aquí con un punto deslizado donde empezamos la primer vareta perdón las 7 varetas aquí vamos a punto deslizado y 2 punto otro punto deslizado para empezar aquí nuestro primer pétalo subimos con 1 2 3 4 5 6 cadenas y vamos a hacer 1 2 3 4 lazadas y vamos a hacer una vareta de 2 en 2 vamos a ir sacando 1 2 3 4 lazadas y volvemos a sacar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 1 2 3 4 y 5 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 6 6 cadenas y cerramos con un punto deslizado nuestro pétalo aquí quedaría ya aquí ya iría un pétalo entonces aquí hacemos un punto deslizado y brincamos hacia el otro pétalo con un punto deslizado volvemos a hacer aquí otra vez las 7 varetas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas subimos perdón con 6 cadenas y 1 2 3 4 lazadas y sacamos 1 2 3 4 5 de 2 en 2 1 2 2 3 4 y volvemos otra vez a sacar de dos en 2 1 2 3 4 y volvemos otra vez sacar de dos en 2 1 2 3 4 van 2 4 5 4 2 1 2 3 4 2 4 6 irían cerramos con 1 2 3 4 5 6 igual hacemos aquí un punto deslizado para cerrar nuestro pétalo y volvemos otra vez hacer un punto deslizado y brincar hacia el otro para hacer el otro pétalo así vamos a tejer toda la vuelta hasta tener 6 pétalos en cada aro aquí ya cerré mi pétalo con 7 cadenas y un punto deslizado aquí no vamos a meter aquí él la aguja sino vamos a brincar al siguiente pétalo y por la parte de atrás aquí vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente 2 y en el que sigue tres puntos de lista deslizados aquí volvemos a hacer una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas y vamos aquí a brincar al siguiente pétalo y aquí una dos tres en la tercera vareta aquí vamos a tejer un punto deslizado volvemos a hacer aquí una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas en el siguiente pétalo igual 1 2 3 volvemos a hacer por la parte de atrás un punto deslizado 1 2 3 4 5 6 7 en el siguiente pétalo igual un punto deslizado 1 2 3 4 5 6 7 en el que sigue 1 punto deslizado 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y en el que sigue otro punto deslizado así hasta tener 6 tenemos que tener 6 aritos 2 3 4 5 aquí nos falta otro vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 7 y aquí vamos a meter donde empezamos las 7 cadenas aquí vamos a tejer un punto deslizado así así y brincamos al siguiente arito con otro punto deslizado para aquí volver a hacer otra vez nuestros pétalos entonces aquí va a ser 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y aquí van a hacer 1 2 3 4 5 lazadas 1 2 3 4 5 y volvemos a hacer nuestra vareta de 2 en 2 1 2 3 4 5 ahora de 6 1 2 3 4 5 lazadas y volvemos a hacer aquí otra vez la otra vez otra vareta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tejemos otra vareta 1 2 3 4 5 tejemos otra vareta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 lazadas 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 9 y por último 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y cerramos nuestro pétalo con un punto deslizado así es como nos quedaría nuestro otro el otro pétalo igual volvemos a hacer que en el anterior hacemos un punto deslizado y hacemos otro en el aro siguiente para hacer otra vez nuestro pétalo entonces así vamos a tejer alrededor hasta tener 6 pétalos en total aquí ya termine con 7 cadenas un punto deslizado es mi último pétalo y aquí vamos a hacer un punto deslizado y cerramos con una cadenita para sellar nuestra puntada y así es como queda nuestra flor así es como va a quedar pero el secreto está que nos quede así y va planchada con vapor ya después de que la hicieron la tienen que planchar con puro vapor sin pegar la plancha una distancia más o menos que quede de un centímetro o dos antes de tocarla la prenda y puro vapor y es como se va va a quedar así y cuando la dejamos va a quedar así no va a quedar así bonita como ésta igual está también va planchada con puro vapor bueno espero les haya gustado este tutorial les recuerdo suscribirse a mi canal darle me gusta compartir mi vídeo y dejarme un comentario nos vemos en el próximo tutorial gracias